Yo no sé lo que me pasa a mí Que mi corazón me llama Yo no sé lo que me pasa a mí Que mi corazón reclama Eres linda y hechicera Y por eso yo quisiera Que tú fueras para mí Yo quiero ser para ti A, e, i Yo no sé lo que me pasa a mí Que mi corazón me llama Yo no sé lo que me pasa a mí Que mi corazón reclama Ay, ay, ay Mi corazón a ti te llama Ya ve a matar Este es el bravo Díselo Ay, ay, ay Mi corazón a ti te llama Llámame, 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 llámame A las cinco de la mañana Mi mamá Ay, ay, ay Mi corazón a ti te llama El número de teléfono es en uno, dos, tres, cuatro Sin corriente para mi gente Ay, ay, ay Mi corazón a ti te llama Yo vivo aquí Paso por Río Bajo Allá estaba mi amigo Que Ricky Ay, ay, ay Mi corazón a ti te llama Llámame, el piano, caballero No toca Choy Mucha oreja El gigante El gigante El gigante Chango, nere Ay, ay Ay, ay Nama Tambor Te lo cortito Mi corazón a ti te llama Mi corazón a ti te llama Calla y llámame Mi corazón a ti te llama Llama, llámame, llámame Cuanto a ti te dé la gana mi mamá Mi corazón a ti te llama Voy a son las cinco de la mañana Mi corazón a ti te llama ¡Alo, alo! ¡Anda!